¡Cuántos tienen al día! De todos los mortales no hay un hombre como yo ¡Es mi sol! ¡Es mi amor! ¡Mi pasión! ¡Es la gloria que me ponga! ¡Es el aire! ¡Vamos a orar esta tarde! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tú eres mi amor! ¡Tu eres mi amor! ¡Tú eres mi amor! ¡Señor! ¡Eh, eh, eh, eh! Para ser la andón, morio alto de ser No hay en ti ser sin la broma, no hay día sin sol Para ser gigante, un niño debe ser No hay en ti ser sin la broma, no hay día sin sol No hay en ti ser sin la broma, no hay día sin sol No hay en ti ser sin la broma, no hay día sin sol No hay en ti ser sin sol No hay en ti ser sin la broma, no hay día sin sol No hay en ti ser sin sol No hay en ti ser sin sol No hay en ti ser sin sol